Bien, estamos aquí con Yomar Batista. Yomar, ¿cómo estás? Bien. Yomar, preguntas sencillas y fáciles. ¿Gomida favorita? La pichada. Una maravillosa jugada. ¿Posición dentro del campo preferida? Delantero. ¿Qué es lo que más te gusta de Familia Élite? Bueno, que es un grupo donde todos nos apoyamos y, bueno, siempre por delante la disciplina. La verdad, las cosas como son. Estamos aquí con Diogo. Diogo, ¿su comida favorita cuál es? Hamburguesa. Posición dentro del campo, que voy a Diogo. Mediocampista. ¿Qué es lo que más te gusta de Familia Élite? Pim, pan, truco, truco. Juan Carlos, ¿comida favorita? Arroz con tulip. Arroz con tulip. ¿Posición preferida dentro del campo de juego? Defensa central. ¿Qué es lo que más te gusta de Familia Élite? El profe nos enseña cada día muchas cosas nuevas y las clases son divertidas. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Estamos aquí con el gran Iker y no es Casillas. ¿O Iker Casillas? No, no Iker. ¿Iker qué? Toro. Iker Oro. Iker, ¿cuál es la comida favorita? Batacones con carne. ¿Qué posición te gusta jugar dentro del campo? Mediocampista. ¿Qué es lo que más te gusta de cuando vienes a practicar aquí con Familia Élite? Divertido. Divertido. A veces hay que conseguir regalos también. ¡Generon! Me gusta venir acá a entrenar acá con Familia Élite. Estamos aquí con Neymar Caballero. ¿Comida favorita? Pizza. Maravillosa jugada. ¿Qué posición le gusta jugar a Neymar dentro del campo? Delantero. ¿Qué es lo que más le gusta a Neymar cuando viene a Familia Élite? ¿Qué le gusta hacer? Jugar pay-foot con el pie. Pay-foot. Que mi papá no enseña. Que mi papá no enseña. Listo, pues muchas gracias. Estamos aquí con Camilo. Camilo, comida favorita de Camilo. ¿Cuál es? ¿La comida favorita de Camilo? ¿Qué es lo que más te gusta comer? Pizza. ¿Pizza también? Maravillosa jugada. La duda a la pizza. ¿Qué posición juegas dentro del campo? Defensa. ¿Qué es lo que más le gusta a Camilo cuando viene a Élite? ¿A hacer? ¿Qué es lo que más le gusta a Camilo cuando viene a Élite? ¿A practicar? ¿A practicar? Ajá. ¿Nada? No sé. ¿Algo? Tiene que haber algo que a ti te gusta hacer cuando vienes a la práctica. ¿Qué es lo que más le gusta a Camilo? Veinte minutos después. Caracol. Claro, el paso. Estamos aquí con el señor Roger's. ¿Comida favorita? Los macarrones. ¿Macarrones con...? No. Cocarrones con pollo Posición preferida dentro del campo de Roger Volante Volante izquierdo o derecho ¿Qué es más lo que te gusta de Familia Élite Pity White? Que trabajamos todos juntos Y tenemos que seguir trabajando para poder hacer con nosotros ¡Sí! ¡Sí! Estamos aquí con el gran Johnny ¿Comida favorita? ¿Qué posición le gusta a Johnny jugar dentro del campo? ¿Qué es lo que más te gusta de Familia Élite? Cuando hacemos los regates ¿Algo más? ¿No? Es todo Muchas gracias entonces Johnny Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta Estamos aquí con el gran Juan Diego Juan Diego, comida favorita La pizza Maravillosa, jugada Posición preferida dentro del campo ¡Vaya! Eso explica muchas cosas ¿Portero? ¡Wow! ¿Qué es lo que más te gusta de Familia Élite? El Bayfoot Cuando juegan Bayfoot en la práctica ¡Sí! ¿Y algo más? Nada Nada más Bayfoot Sí Estamos aquí con el gran Fiño ¿Comida favorita de Fiño cuál es? Arroz ¿Arroz con qué? Arroz con el polio ¿Posición preferida o lo que más te gusta jugar dentro del campo? Pizza ¿Qué es lo que más te gusta de Familia Élite? Cuando aprendo a diferenciar Estamos aquí con el gran Joseph Torres ¡Cielos! ¡Qué macizo! Comida favorita Pizza ¿Posición preferida dentro del campo? Defensa Central Central ¿Qué es lo que más te gusta de Familia Élite? La compañera ¡Ah, caray! Eso sí me interesa ¿Qué es esa comida favorita? Pizza Pizza también ¡Achan la vida! ¿Posición favorita dentro del campo? Medio campo ¿Qué es lo que más te gusta de Familia Élite? Que entrenamos bien Tenemos disciplina Y nada más Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Bueno Nos vamos Gracias Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho El Espero qué hubieran hecho Adiós headed Dec Gracias.